Hola amigos de YouTube, hola amigos de YouTube, soy Roben y bienvenidos a mi canal. Hola amigos de YouTube, este canal está creado para pasar un buen rato con mis amigos y con vosotros, para realizar todo tipo de vlog, challenge, tags, dailies y baile, y nada, espero que os guste. Y recordad de darle a like, suscribiros y ya veremos.